Perdón, ¿Mehmet? Sí. Necesitamos una reunión urgente. ¿Una reunión urgente? Qué extraño. No seas ridículo. Tengo mucho trabajo con la compañía Sadoglu. ¿Te acuerdas del complejo de tiendas que queríamos construir? Ajá. Está casi listo. Buenas noticias. No lo puedo creer. Déjame decirte que haces muy bien tu trabajo. Bueno, así soy yo. Vamos, no hay tiempo para relajarse. Tenemos un contrato por hacer. Vamos. Subamos. Vamos. Vamos.